Dolor, es poco lo que te conozco y ya pongo todo el miedo a tu favor No tengo miedo de apostarte, perderte si me da favor Y no me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te desé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes que terror se siente, la espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo, me alejaría de la gente Y no me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te desé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que te quedaras Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te desé y me arriesgué con la verdad Te acaricé y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Mi amor te di sin condición para que te quedaras Thank you very much